¿Cuál fue la solución que hicimos? Porque hemos elegido un horno compacto de 45 centímetros. Como te decíamos, nuestra primera premisa era sacar el máximo espacio en este rincón de cocina. Por lo tanto, en la parte inferior, que podría venir aquí perfectamente la lavadora, que por suerte no está en esta estancia, se pudo sacar fuera, hemos dejado tres cajones interiores. Ya sabéis que los cajones interiores nos encantan porque te ayudan a organizar muy bien tu cocina y accedes muy fácilmente a ellos. Me gusta mucho también cuando hacemos todo el interior en color grafeno. Sobre todo en este tipo de cocinas que combina muy bien con el gris bisón mate seda que hemos utilizado para el exterior.